Muchas gracias. Señora Irina Bocoba, directora general de UNESCO, señoras y señores embajadores, personalidades conformantes de UNESCO, señoras y señores, hace ya ocho años que una iniciativa conjunto, una iniciativa regional propuesta entre pueblos hermanos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Vienen trabajando una propuesta para que UNESCO declare patrimonio mundial, patrimonio cultural de la humanidad al Capacñán, que simboliza lo que hoy día hemos reflejado en el ECRA, que es el camino Inca. El camino que permitió unir una gran cultura, una sociedad, en condiciones, como lo ha dicho nuestra directora de UNESCO, muy difíciles porque estamos hablando de un camino que se diseñó para dominar los Andes. Caminos que fueron construidos sin la rueda, sin animales de carga como los que tenían en Occidente, en Latinoamérica. En Latinoamérica teníamos la llama, que era el animal que podía ayudarnos y cuya capacidad de carga solo eran 30 kilos. Así que ese camino, el Capacñán, se realizó en las condiciones más difíciles que hoy día no nos podemos imaginar. Hoy día nuestras culturas han construido grandes carreteras, pero normalmente en las zonas costeras y muy difíciles en las zonas andinoamericanas, con nevados, quebradas, alturas que superan los 5.000 metros de altura. El Capacñán es una voluntad política, una voluntad política de integración de una gran cultura, que conllevó una serie de retos, como fueron la construcción de tambos, que eran grandes armaciones a lo largo y ancho del Capacñán, donde tenían que colocarse ordenadamente las provisiones para la gente que pasaba allá, porque tenemos que recordar que la gente iba a pie, y por lo tanto recorrer miles de kilómetros que unían hoy día repúblicas como Chile y Colombia. Eran días en los cuales había que pernoctar a lo largo del camino y para eso servían los tambos. El Capacñán sirvió también como sistema de comunicación. Hay que recordar que en el imperio de los Incas, el sistema de comunicación eran los chasquis, que eran veloces corredores con una resistencia espectacular y que llevaban el mensaje de las autoridades. La comunicación era así en esa época. El Capacñán significó la integración regional, una unidad idiomática a través del quechua, respetando las lenguas nativas de las diferentes culturas y comunidades que se iban integrando a esta gran sociedad. El Capacñán es una cosmovisión de una región tratando de dominar la naturaleza. Si ponemos en valor el Capacñán, probablemente los seis países que estamos lanzando esta propuesta, probablemente tendríamos que hacer un esfuerzo muy importante en nuestros presupuestos para construir ese Capacñán. Así que hay que mirar con respeto ese esfuerzo de esta gran cultura que no solamente construyó el Capacñán, sino construyó una serie de ciudades, fortalezas, como Machu Picchu, la portada de Tiagonaco, y tantas otras grandes progresos que hoy día la cultura puede rescatar. El Capacñán significa también la integración económica comercial de diversas regiones que, gracias a este camino inca, podían intercambiar productos alimenticios, intercambiar sus propias religiones, intercambiar sus propias ideas. El Capacñán simboliza una parte de nuestra cultura andina, esa cosmovisión andina, cuya eje fue la integración, cuya visión era siempre la de conjunto. Recuerdo algunas cosas como, por ejemplo, en la conjugación quechua, la conjugación siempre empieza por el Paikuna, que es distinto a la conjugación de las lenguas occidentales. En las lenguas occidentales siempre empezamos la conjugación verbal por el Yo. Yo primero, tú después, él después, y nosotros al final. El Paikuna en la lengua quechua empieza por el Nosotros, no por el Yo. Esa es una forma de entender cómo pensaban los Incas. Otro concepto importante de la cosmovisión andina es la Mita, el Aini, que en la interpretación occidental significa que yo te ayudo y después me ayudas. Yo te construyo una casa y tú me construyes una casa. En la cosmovisión andina no significa eso exactamente. Significa la reciprocidad en el sentido de resolver la necesidad. Es posible que yo me decido que me construyas una casa y la comunidad ayuda a un miembro de su comunidad a construir la casa. Pero de repente, el otro vecino no necesita la casa, necesita que le ayude a trabajar la chacra que es más esfuerzo que la casa y la comunidad ayuda. Es decir, no miren de igual a igual cuánto dan, sino resolver la necesidad. Dentro de la comunidad andina, cuando hablamos de la mamapacha, cuando hablamos de la madre tierra, la cultura occidental cree que es seres o cree que es simplemente la tierra. En la cosmovisión andina, la mamapacha significa la integración de la tierra con el hombre. Es por eso que en la cosmovisión andina no se puede entender cómo una civilización, una sociedad puede dañar su medio ambiente. Es como que uno mismo se infringiera por un castigo físico. Entonces, yo creo que la cosmovisión andina necesita ser puesta en valor. Y cómo no, empezando, entre otras cosas, por sus caminos, que son justamente esas arterias y esas velas que comunican una gran civilización y que si no hubieran estos caminos incas, probablemente no tendrían, no hubiéramos logrado esa gran civilización que hoy día pueda aportar tanto a nuestra cultura actual. Yo creo que el mensaje del Kapanian es que puede haber un mundo posible que podemos integrar y que esos caminos hoy día recorrerán no solamente las alturas altoandinas, sino recorrerán toda la tierra a través de la cultura, a través de la educación, a través de la tolerancia y a través de la generación de oportunidades para aquellos jóvenes, hombres y mujeres que muchas veces por una oportunidad no entregada, no tienen la suerte o se les puede limitar en sus expectativas. Creo que el Kapanian hoy día puede cobrar valor si vemos que a través de estas arterias de la cultura y la educación podemos integrar nuestro país, nuestro mundo. Muchas gracias. Gracias.